Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al show del problema para muchos. Feliz comienzo de semana, porque ayer habrán aprovechado el feriado. Gracias por acompañarnos, porque ayer también se transmitió un programa en la pantalla del 9. Hoy nos metemos con esta historia. ¿Qué harías vos como mamá o qué harías vos como hija si desde que apareció la pareja de tu mamá, las cosas cambiaron en la convivencia? Es decir, esta chica que están viendo hoy acá, que se llama Pelén, en este último tiempo se está llevando pésimo con su madre, dice ella por culpa de la pareja. O sea, desde que apareció la pareja de la madre, padres separados, vayan haciéndose la idea, papás separados, desde que apareció la pareja de la madre, todo vino para atrás. Parece como que la hija fue corrida a un costado, como que la hija fue apartada, o como que también puede ser hasta una queja adolescente, mamá me dejaste de querer amigo, me reemplazaste. Mamá, dejaste de quererme a mí para poder meter a alguien en casa. Y encima, esa persona que metés en casa, me maltrata. En estos tiempos que corren, que son difíciles, pero que donde gracias a Dios se hablan estas cosas, hoy hay una chica que con todo el valor del mundo viene a decir que la pareja de su madre la está maltratando. Y hoy no es un tema que va por el aire esto, ¿eh? La pareja de su mamá la está maltratando. Así que nos vamos a meter en esto con la seriedad que esto amerita, obviamente, y vamos a escuchar el testimonio de ella y vamos a ver qué también piensa la mamá. Belén, bienvenida. Gracias. Quiero que me cuentes un poquito desde que tu mamá está en pareja, desde que tus papás se separaron, ¿qué es lo que estás viviendo hoy en el día a día en tu casa? No sé cómo contarte, Nico. Es horrible, ¿entendés? Desde que mi papá se separaron. Es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? El día a día, el trato que recibís de tu mamá, el trato de la pareja de tu mamá. El trato de la pareja de mi mamá. ¿Qué sentís? ¿Que te aparta? Me maltrata. Mirá que lo que estás diciendo, digo, no es liviano. Por eso yo decía, es grave lo que estás diciendo. Sí, lo sé, Nico. O sea, ¿te maltrata? ¿Te agrede todo el tiempo? ¿Te aparta? ¿Te corre? ¿O es violencia física lo que ejerce con vos? Me trata mal, me grita. Ok. Es feo que la persona que meta a tu mamá en tu casa te trata así, ¿entendés? Cuando le decís a tu mamá, Belén, mamá, tu pareja me está maltratando. O sea, tu pareja me está maltratando a mí. ¿Tu mamá qué hace? Digo, va y habla con la pareja, va y le dice, relájate un poco, vamos a calmarnos un poco todos. O sea, se la distraía porque está embobada, enamorada. No me da bola, Nico. No te da pelota. No me da bola, ¿entendés? ¿Qué edad tenés, Belén? No, 17. 17 años. ¿Habías vivido, porque me imagino que la separación siempre a veces de los padres, en algún momento se escucha un conflicto, a veces se escuchan las discusiones, y uno no las puede evitar. Desde ese momento donde tus papás se separaron ahora, ¿habías vivido otro momento de tanta tensión viviendo en tu casa o no? No, Nico. No, no. No. Era todo felicidad como estábamos juntos. Éramos los tres, éramos una familia feliz, ¿entendés? Desde que se separó tu papá y tu mamá, es la primera pareja que tiene tu mamá. Sí. Y vos es como que desde que cayó en casa le hiciste la cruz, ¿no la aceptás? ¿O crees que ella tampoco hizo mucho esfuerzo para incluirte a vos o para que estén todos bien? Porque una cosa es ser la pareja, otra cosa es que vive en tu casa también, ¿no? Que tu mamá diga, no, que se venga a casa y que se incluya a nuestra rutina de todos los días. Pero mi mamá la incluyó, ni siquiera me preguntó, ¿entendés? Tu mamá, ah, no te preguntó y la mandó a su casa. Un día llegó al colegio y estaba ella viviendo ahí, ¿entendés? Y ahí empezó la pesadilla tuya. Sí. ¿Qué cuánto tiempo más o menos lleva? ¿Un año, dos años? Un año, hace dos años están en pareja y hace un año... Y hace un año que vive en tu casa. Sí. Bueno, déjame charlar con tu mamá, ¿qué es lo que pasa? Digo, vamos a ver si están así, si la madre se hace tan la distraída. Violeta, bienvenida. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. ¿Es tan así que vos estás permitiendo que tu pareja sea violenta con tu hija? ¿O crees que es una reacción de tu hija por celos, por protagonismo, porque no se adaptó todavía a esto? ¿Qué pasa? Mentira, mamá, vos no conocés sus dos caras. Un segundito, a ver, un segundo, Belén. No, lo que creo que le pasa es lo que le pasa a una adolescente que no puede aceptar, le cuesta mucho aceptar que sus padres se separaron. Claramente es eso y ella, y la entiendo, la entiendo porque ella está viviendo, ella su propia adolescencia, sus propias necesidades de conquista, de estar con alguien. Ok. Y está completamente corrida de lugar. Pero pará, porque si viene una hija y te dice, mamá, tu pareja me está maltratando, es una alarma, es una alerta. No la maltrata. Yo no sé si es un capricho o si en realidad es como una sed de protagonismo lo que ella quiere, que a vos te puede inventar este tipo de situaciones para decirte, no me estás dando pelota. Puede ser, es muy probable que sea eso, que sea una sed de protagonismo y una sensación que tiene, digamos, todavía de no haber hecho el duelo, de la pérdida. Ella no entiende que la familia está desarmada y la familia ahora es otra. Ella, exactamente, no lo entiende, no lo puedo aceptar. Ok, a ver, Laura, bienvenida, doctor Carl, bienvenido, Silvia, bienvenida. Bueno, feliz comienzo de esta semana post, fin de semana largo, ¿no? ¿Qué pasa con una chica de 17 años que le dice a la mamá, esta persona o tu pareja viene y me maltrata, está viviendo hace un año en casa y desde que llegó es una pesadilla? A ver, Silvia. Yo debo confesar, Belén, que tengo la tentación de relativizar lo que decís porque siento que estás afectada. Cuando una persona está afectada es como si estuviera alcoholizada, que no puede ver bien. Así que yo no sé cuánto de verdad hay en eso, solo que, por supuesto, tengo que atenderlo, como lo vamos a atender todos. Si alguien dice que hay maltrato, bueno, hoy es una llamada de alerta, una luz roja a la que tenemos que atender. Pero te repito, quiero que vos solita, mientras nosotros atendemos ese llamado, vos sola también evalúes si no hay mucho de alcoholizada, ¿no? Si no hay mucha emoción comprometida, si no hay mucha sustancia liberada de todo lo que recién tu mamá mostraba. Vos imaginate que tu madre está viviendo con la pareja, contigo. Bueno, tuvo que haber visto maltrato. Hace un año que vive. Tuvo que haber visto un maltrato. Digo, tenés que estar demasiado ciega. No, nunca viste nada. No, porque es doble cara. Es lo que ella siente. Ella percibe el maltrato desde como... Yo trabajo todo el día, ella se queda en casa y tiene como la sensación de desatención. Se siente como desatendida. Porque quizás ella lo ve así como que es desatención y ella está diciendo, tu pareja tiene una doble cara que vos no... Claro, es una cosa con vos y ella y cuando vos no estás es otra cosa. A ver, Carp, a ver qué ve, a ver. Violeta, no te entiendo. Ella quiere... Ella se quedó fija. No, 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 escúchame, escúchame. No te entiendo. ¿Por qué? Tenés a tu hija que te está diciendo, ayuda. Y no le estás dando bolilla. Sí, no, sí le estoy dando bolilla. La estás tratando como... No, no, sí le estoy dando bolilla. Como una cucaracha. Como una cucaracha. ¿Por qué como una cucaracha? Como una cucaracha, no le da a poner la bola. No, para nada. Es más, si quiere la pise ya está, como problema resuelto. No, estoy acá y estoy escuchando atentamente lo que ella me dice. Estoy acá y estoy presente. Pero escuchala. La escucho. La estás maltratando acá en vivo, adelante de todos. La escucho, es un adolescente. Escúchame a mí, escúchame, escúchame. Y vos deberías más que nadie, por favor. Vos deberías más que nadie. Dame bola. Tranquilo. Te queremos ayudar. No me maltates a mí tampoco. Y yo quiero ayudar a mi hija. Pero ayudala, te estás pidiendo ayuda. Pero vos de movida venís y me tirás. Pero te estoy diciendo lo que veo. No darlo de frente sin siquiera saber realmente la realidad. Es el primer paso para progresar. Tranquilo. Reconocés tus errores. No me maltates más. Pero vamos a ver. Pará, 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 pará. Te dejo... Un segundo, un segundo. Sí. A ver. ¿Los están escuchando cuando hablan ustedes? Digo, me parece que no. Se están pisando. Carp, relajas un ratito. A ver, a ver, Laura. ¿Cómo te va, Belén? Yo te creo. Te creo porque venís a traer un problema. Y si llegaste hasta acá es porque te sentís maltratada. Más allá de que sea verdad o no. Y si vos te sentís maltratada, creo que es para darte mucho... Para ponerte el oído y para prestarte atención. Yo no conozco a la pareja de tu mamá. Supongo que si la llevó a ir a tu casa, confía en ella. Supone que puede ser una buena persona para convivir. Es una mujer muy agradecida. Me gustaría, Belén, que especifiques más que ella más maltrató. Hasta ahora escuché que dijiste que te grita. ¿Qué edad tiene la pareja de tu mamá? 31. Pero yo la... Por supuesto. ¿Pero me dejás hablar con tu hija? Sí, sí, sí. Bueno. Pero si querés, me podés preguntar y yo también te puedo decir. Sí, pero estoy hablando con ella. ¿Cómo evalué? Perdón, dijo una cosa. Dijo que es una mujer. ¿Tu pareja es una mujer? Es una mujer. Es una mujer más joven. Tiene 31 años. ¿Vos estás en pareja con una mujer? Sí, estoy en pareja con una mujer. ¿Vos creés que eso es lo que ella no acepta? Ella, por supuesto, le cuesta... Sí. Ok. O sea, vos te separaste del papá de ella. Ahora estás de novia o en pareja. Digo, porque es más formal. Estás viviendo en tu casa. Exacto. Con una mujer. Y eso es lo que le hace ruido. Por eso prefiere, digamos, enfocarla como alguien violenta, como alguien agresiva. Porque rechaza que vos hayas elegido enamorarte de una mujer. ¿Va por acá la cosa? Creo que sí. A ver, Laurita, ahora sí. No, quiero saber si es así. Está bueno, está bueno, Nicolás. Yo ya había entendido que dijeron ella, ella por eso. Claro. Yo lo que quiero saber es si realmente hay una competencia. Y si vos decís, no, me grita, me maltrata, como tu mamá no está presente, que especifiques cómo es la relación entre ustedes, qué es lo que pasa. ¿Por qué te sentís maltratada? Le molesta todo. Es como que quiero ocupar el lugar de mi mamá cuando ella no está. ¿Te pone límites? Muchos. Ah, bueno, pará. No, no, bueno, porque esperá, esperá, esperá. Porque también digo, quizá con... Exactamente. Puedo preguntarte tu edad con respeto, si querés me lo decís. No, no, no hay problema. 43. 43 años, orgullosa, estás hermosa. Sí. Ahora, quizá un chico o una chica de 17 años ve a alguien de 43 como alguien de autoridad. Alguien de 31 o no. Es alguien más grande, pero es casi joven como yo. Y menos que viene de afuera. Entonces, obviamente. Entonces, me parece que lo que está pasando vos, cuando ella te pone un límite, vos decís, pará, flaca, no sos mi mamá, que te metés en mi vida. Es lo que te pasa un poco, ¿no? Ahí es cuando recibís el maltrato, decís, no hagas esto. No, no, así, es que le molesta todo. Yo no puedo hacer nada. Ok, le molesta todo. No puedo estar tranquila. Te presiona y cuando tu mamá no está, es peor todavía. Sí, es. O sea, ella se aprovecha cuando tu mamá no está. Es una falsa, Nico. Es una falsa, ok. Es falsa, es doble. Escúchame, pará, pará. Déjame ver esto, déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver. ¿Ella es tu novia? La que está acá ordenando, lavando los platos. Vos estás buscando ropa en lavarropa. ¿Vos te acordás de qué color era esta? Blanca. Mira, era blanca. Mirá, tú me vas a poner una ropa negra. ¿Qué? ¿No sabés limpiar? No sabés limpiar. A ver, a ver, te quise lavar la ropa. No sé, seguro, seguro, pues si te le voy a dejar gracias. Chao. A ver, pará porque uno puede entender dos cosas. O, eh, ¿a quién no se le destiñó alguna vez alguna remera en lavarropa? Mandate rojo con blanco, se te pone todo rojo. Se ve claramente. Vos que le quise a propósito. Es a propósito, es a propósito. O sea, que te mezclas la remera para dañarte tu ropa. Yo, yo si te empezara a hacer una lista de todo lo que me hace... Pará, vamos a ir de a poco. Primero relajate, porque acá la idea es que vos hables. Acá todo el mundo te está escuchando. Otra cosa que te quiero, digo, decir para que te quedes tranquila. Acá nadie te va a estar presionando para que vos digas cosas ni nada. Vos andá contando a medida que vos creas. Porque le digas que vos hables. Porque quizá vos enmarcaste algo como maltrato. Y hay que entender qué es lo que vos definís como maltrato. Yo no te puedo preguntar a vos qué entendés por maltrato. Porque también me parece que sería agresivo. Y sería disminuir lo que uno comprende por esa palabra. Pero acá los términos son fuertes. A ver, Silvia... No, pensaba que si ella maltrata así, no sé, la mucama, no sé quién es, si... No, no, es la pareja de la mamá. Esa es la pareja de la mamá. Esa es la pareja de la mamá. Le dice flaca que no sabes limpiar. Ah, por eso te llamó la atención. No, ella es la novia de la mamá, tiene 31 años. Pero es un maltrato notable, Belén. ¿Quién a quién? ¿Belén a la chica? Por supuesto que Belén a la chica. Ah, es el rebelde la cosa. Entre que la chica está diciendo que le lavó la ropa, ella encima, agrandadísima, arriba del poni, le dice... Flaca. Ah, flaca, 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 flaca. Mirá, perdóname, pero yo no te trataría bien tampoco. O sea, para vos maltrata... Ella es quien maltrata... Está maltratando notablemente. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá como mamá? Digo, ¿quién maltrata? ¿Hay maltrato o es algo que puede pasar? Y bueno, son estas chicaritas así que hay en casa. ¿Qué ves acá? Es la chiquita que no se da cuenta que el amor que le profesa mi pareja... Que le lava la ropa, le cuida... La cuida, no es la cara dura. Pará, pará. ¿Vos alguna vez desteniste alguna ropa en lavarropa? Alguna vez. Mil veces, puede pasar, ¿no? Por supuesto. Te compras que yo ropa interior nueva y la mandaste y te manchó la remera, decís, no, qué lo parío. Con esos productos... Bueno, a cualquiera le pasó. A cualquiera le puede pasar. Es que es verdad. Oye, si vos creés... No, ya hay un buzo rojo que lo lavé cuatro veces, se lo manda de vuelta y te arruinó todo. Decís, no, bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ahora, ¿vos sentís que la estás maltratando acá? Mirá esto. Mirá cuando le decís, che, flaca, vos vas derecho a lavarropa, ¿no? Ella está lavando los platos. Mirá esto, ¿eh? Mirá cómo cambia tu cara. Flaca. Ahí está. Mirá tu cara, ¿eh? ¿Vos te acordás de qué color era esta remera? Es como... ¿Cómo ven acá? ¿Como despectivo? ¿Como es flaca? ¿Vos te acordás de esto? Y ella te dice como, tranquila, o ya te hizo miles y estás repodrida porque nadie se da cuenta de lo que te está haciendo vos. Estoy cansada de su maltrato, Nico, estoy cansada. Es obvio que voy a reaccionar así. ¿Pero vos creés que te lo hizo a propósito? Sí. Sí, en serio. ¿Pero cómo lo va a hacer a propósito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer algo a hacer a propósito si la quiere y la aprecia? Mamá, no la conoce. A ver, ¿qué dice usted? A ver, ¿qué dice usted? A ver, perdón, tiene mucha pinta a propósito de esto. ¿Ah, sí? Obvio. Que justo se equivocó con tu hija. A usted nunca le pasó algo así. No me trate a usted, no hace falta. Bueno, ¿a vos no te pasó nunca eso? Pero Ju, sí. No, a mí no, a mí no me pasó nunca. Nunca te pasó. Es evidente. Lo blanco con lo blanco. Es un error. No, en un detalle así, no. Y menos con tu hija. Tienes que protegerla más a tu hija. Mirá, yo... Tiene razón el doctor. No, estás equivocadísimo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés cuál es el problema? Otra vez me está gritando. El problema es que... No quiero que me griten. No quiero que me griten. A ver, no quiero que me griten. A ver, no quiero que me griten. A ver, a ver, a ver. Yo te voy a decir una cosa. Mi creencia sobre el amor tiene que ver mucho más con cometer un error y estar ahí adentro, estar metido en el problema, que estar fuera. Que no te importe, que no le hayas lavado nada, que se te acumule la ropa así. Bueno, espera, espera, espera. ¿Vos creés que tu mamá siempre ve el problema de afuera? Ella acá dice, ay, chica, llévense bien cuando la otra te hizo la maldad y cuando su pareja te hizo la maldad. Sí. Ella es como que hace la vista gorda del problema, digamos. Como, ay, no pasó nada acá. Quise que esté en el día a día todo el tiempo. A ver, Laura. Yo lo que veo, lo que veo justamente hablando del día a día es que la que salís a trabajar sos vos y la que se queda en tu casa es tu pareja. Sí. Por lo cual, lava, o sea, hace el rol femenino, digamos así, ¿no? Y lo que veo es que en ese rol femenino hace el rol de mamá. Claro. Y ahí está el error. El error está en haber colocado a tu pareja en tu rol. Perdón, ¿qué es el rol femenino? Exacto. ¿Qué es el rol femenino? Yo la veo lavando, la veo planchada, Yo también la veo. Yo también la veo. No, 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 no. ¿Qué preferís que lo haga? Puedo hablar, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. Dejo a la chica de siete años. Expliqué que tienen esquema como puede tener una familia antes, antes, ahora. Ah, en antaño. Heterosexual. Heterosexual, en el sentido de que ella sale a trabajar y la otra señorita se quedó en su casa. Ordena, cama de casa. No tiene nada de malo ni bueno, estoy marcando una realidad. Ok. Estoy marcando que en esa realidad de quedarse en la casa, a lo mejor, tomó el rol de mamá. ¿Está claro? ¿Cree que es tu mamá? Si es la que está todo el día en la casa con la hija, ¿La cree que es tu mamá? ¿Qué hija? Ella se cree que es tu mamá como diciendo, ¡Anda, dale, limpia la cama, andá, ordenate! Te manda todo el tiempo, te presiona. Anda al supermercado, compreme fideos yo estoy recreando, ¿qué es eso? No le hablas así. No le hablas así. Ella es súper dulce. Pero también que hagan cosas ella que tiene. ¿Y ella cómo es? Háblame de ella. ¿Cómo es ella? Y esas son las adolescentes ahora. Que espera así que todo se ha resuelto. Y como ustedes creen que todo tiene que venirle servido. Por ejemplo, ¿Vos le decís al supermercado y está con el celular así? Sí, por supuesto. ¿Vos te crees que le puedo pedir que vaya a buscar algo, que me lo traiga, que empiece la verdura? ¿Qué garrón mamá que me mandas a hacer esto? ¿Qué embole? Sí, por supuesto. Mamá, no entendés nada. Estás todo el día con eso. ¿Eso es lo que ella siente como maltrato? Exacto. O sea, para vos es un exagerado o es un adolescente tipo. Es un adolescente tipo. ¿Qué pasa? Perdón, porque también es feo. ¿Qué pasa si es cierto que la maltrata? Igual te diciendo no, es un adolescente tipo. Se te va a quedar la cara de vergüenza si es así, ¿eh? A ver, Silvia. Sí, eso quería decirte. Estoy de tu lado porque yo también relativizo la versión de un adolescente con padres separados. El mismo día que se separan se transforman en abusivos. Le buscan la vuelta como para saber a quién le puedo sacar qué cosa, ¿no? Un niño que... Ah, extorsiona a los padres separados. Claro, extorsiona. Mamá no me da esto, papá sí. Ah, entonces me voy con mamá, entonces me voy con papá, entonces me voy con mamá. Son negociadores perfectos. Exactamente. Entonces, es muy probable que esta chica, que alguien le está poniendo los puntos, que por ahí no es la persona indicada ni lo hace del modo indicado, es muy probable que tu hija lo rotule como maltrato, listo, chau, que hoy es una chapa maravillosa. A ver, déjame ver esto porque hay que ir viendo en las cosas que tenemos acá. A ver si encuentran la palabra. El maltrato es muy fuerte. A ver. Escuchando Maluma. La música, bajá, bajá la música. Me está apretando la cabeza, tengo los palates a fondo. Te estoy hablando. ¿Qué haces flaca? Esto es mi casa. El flaca es tremendo, ¿no? ¿Qué haces flaca? Es una clara provocación. No, yo nunca... Hay auriculares. ¿Quién provoca a quién? Por favor, Nico, hay auriculares, potentes auriculares, dejate de joder. Eso es una actitud rebelde de un adolescente que quiere joder. Yo nunca vi esto. Si hubiese visto esto, no sé. Porque vino hasta acá. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo nunca vi esto. Si hubiese visto esto, no sé, la agarro y le... No sé, la pongo en penitencia. ¿La pones en penitencia a ella? Sí, la pongo en penitencia. O sea, tú sentís que la provoca poniendo la música fuerte. Es una maleducada lo que le contesta así. ¿Cómo vas a poner...? Además, los vecinos... Flaca, flaca está en mi casa. Flaca. A ver, Carl, a ver. No, Violeta, vos sabés que esto puede terminar mal. ¿Por qué mal? Esto puede terminar mal. Porque si no te avivás y no ponés un freno en las cosas, tu hija puede sufrir y en serio. Pensé que me lo decías al revés. No me trate de vos, tratame de usted, no te conozco. Bueno, pensé que usted me lo decía al revés, señor, que no se pone mucho de acuerdo en lo que piensa, en lo que cree y dice. Le digo la verdad. Creo que si esto sigue así, esta chiquita va a ser infeliz. Esta chiquita, que es tu hija, te está pidiendo ayuda, te está diciendo te quiero, mamá. Acá estoy. Pará, pará, pará. Pará un segundo. Cada vez que decís chiquita, me hace acordar cada vez que ella dice flaca. Flaca, chiquita. Yo no sé si por ahí empieza esta relación de que en esas pequeñas palabras hay un clima de conflicto. Pregunta, ¿vos escuchás la música con este parlante porque te gusta escuchar la música fuerte o sinceramente me gusta joderla a ella? Ya que, cada vez que podés, le detenís la ropa, ¿me entendés? Le subís un poquito de volumen y si te molesta, lo subo un poquito más. Yo en mi casa tengo el derecho de escuchar música como quieras. Hacés lo que querés. Y sí. Además, ella no trabaja todo el día, no hace... Limpia los platos para estar cansada. Vamos a una cosa, mirá, voy a hacer algo que te vas a reír, sobre todo los chicos jóvenes, me mandan mensajes después en Twitter, en Instagram, es un papelón, pero voy a implementar algo que lo voy a hacer más prolijito acá, voy a hacer dos plantas, acá. Nicolás, te puedo tirar algo. Pará, pará un segundo, pará un segundito. Si yo te digo, esta casa, ¿es tuya o es de tu mamá y su pareja? Es mía y de mi mamá. Es tuya y de tu mamá. Entonces, digo, vos estás acá con tu mamá y quien fue la intrusa o debería estar afuera es la pareja de tu mamá. O sea, la pareja de tu mamá no tiene nada que hacer acá adentro. Porque tu mamá se va, se dedica a molestar. Es un intruso para vos. O sea, cada vez que está ahí se mete para joder. No es que se mete para decir che, Belu, vamos a comprar juntas, vamos a pasear juntas, no sé, vamos a pasar un buen momento. No, todo lo contrario. Cada vez que está es para restar, no para sumar. Sí. A ver, te escucho, la verdad es que yo creo que hay algo más que es importante saber y que ella debería también decirlo, Belén, mi hija. Perdón. Ella, lo que pasa es que está muy enojada porque mi pareja fue su profesora particular. Entonces, la conocía de antes. Ahí viene la cosa, ¿eh? Ah, pará. Ahora sí. Cuando era la profesora particular estaba todo bien, cuando empezó a ser tu pareja está todo mal. Todo mal. O sea, te quiero, pero si estás con mamá te odio. Exacto. Porque con mamá solamente podría estar papá que ya no está porque está separada. Exactamente, o cualquier otra persona calculo yo también. O sea, cuando era profesora estaba todo bien y ahora está todo mal o desde que vino vivía a tu casa está todo mal. Desde que vino a casa cambió todo. Desde que vino a casa, claro. De una persona buenita conmigo siendo mi profesora. No, aparte pará, ¿sabes lo que tenés? Pasó sin una aguja. Una profesora particular en matemática todo el tiempo en tu casa no aguantás, llega un momento que van a aguantar. O sea, ahora es tu madrastra. Te dice, ¿sabes qué? Hoy Belén no salís. Belén, hoy se come y te terminás el plato. Hasta que no termines el plato yo no me muevo de acá y no te levantás de la mesa. Belén, hoy no salís. Hoy no hay plata para que sacas. Ya lo charlé con tu madre y ya no sale. O sea, es tu madrastra. Eso es lo que te jode a vos. ¿Qué más quiere? ¿Viste? Cuando los adolescentes te tiran un silencio es como o callate estúpido o no sé. Una persona que la conocía, que la quiere. La requiere, la aprecia, la comida. ¿Sabes qué pasa también? ¿Te quiere cuando estás vos? Es muy... Belén, por favor. ¿Qué dijiste? Me quiere cuando está ella. Nada que ver, hija. Te quiere cuando está ella. Nada que ver. Cuando está ella, porque hay mucha gente, claro, que es puteadas en la casa, todo bien. Abre la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? O peor, digo, agresivos en casa, los que se llaman por teléfono. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Por lo poco que vi, chola. A ver, Laurita, a ver Laura, a ver qué ves. Bueno, cuando me dijo, en realidad, la que te quiere es a vos. En realidad, es tu pareja. No mezclemos los tantos. No mezclemos. Hablá de vos, hablá de tu pareja, hablá de una persona que vos trajiste a vivir a tu casa y la abandonás con tu hija y vos no estás en el medio. Es difícil. Perdóname, es difícil para tu hija. Es difícil y no la entendés en nada. Y yo creo que si tu hija reacciona así, es porque la primera que reacciona así sos vos. Porque te lo marcó bien, Nicolás, cuando dijo esta chiquita que es la misma reacción que tiene tu hija. ¿O dónde aprendió? Aprendió todo lo que sabe de vos. Lo sé. Entonces, si es rebelde, si es contestadora, si se queja por el lavarropa y no lava ella, es porque vos no pudiste hacer que sea distinta. Hay gente igual que es especialista, Laura, en mantener múltiples caretas. En mantener múltiples caras. Cuando está la mamá, ay, Belu, qué lindas son, qué buena persona, siempre tan buena tu hija, todo se lleva bárbaro con la pareja, ella cree que se lleva bárbaro con la hija, y cuando vos te vas, se ola como esta, pendeja, ponete a limpiar, pendejita, y ella le dice, flaca, digo, hay un trato que es feo, hay un trato que es un destrato, peor, casi no se tratan, que es peor todavía. A ver, Silvia. Belén, yo lo que hubiera hecho en tu lugar, antes de presentarme en un programa de televisión para traer tu problema, lo que hubiera hecho es usar la tecnología que habéis hecho a tu favor, le clavo ahí un rec, le grabo o la filmo, y lo traigo acá y le pongo la tapa a todos. Lo estamos viendo, Silvia. No, sí, estamos viendo todo lo contrario. Exactamente. Estamos viendo todo lo contrario. Que ella maltrata. Que ella maltrata, exactamente. Pero pará, pará, pará. En un esfuerzo de producción estamos viendo todo lo contrario. Y quizás, no, y si ella entiende que eso es el maltrato... Ah, mirá, bueno, que estudie inglés. Porque vos, pará, porque preguntá esto, preguntá esto, perdón, ¿Quién es la que te jode con la música? ¿Sos vos la que estás molestando a ella o es la que te molesta a vos? Ella, Belén. Es la música tranquilamente. No. Es ella la que te molesta a vos, entonces. ¿Es ella la que te molesta a vos? No, es de que me apagó el equipo. ahí está, ¿ves? No sé si vos decís, yo entiendo que es al revés. Distorsionada. Vamos a ver, déjame ver cómo son las situaciones, digo, que vamos viendo acá en el día a día también, ¿no? Chico, ¿qué está fascinando? Ahí está grabando, mirá. ¿Un pescadito? ¿Me estás cargando? Pescado a la crema. ¿Sabés que soy elérgica al pescado? Soy elérgica al pescado. Te lo he hecho en tantos mil veces. Y se va a pasar la crema. ¿Viste, mamá? Es una yegua. ¡Oh! ¡Me dijo mamá! Más que una yegua, termina siendo una bruja, esa que cargan con escoba. ¿Cuándo vuelan las brujas, Laura? ¿Cuándo? ¿Cómo es el dicho? ¿Hay un día, un horario, algo así que vuelan las brujas que sobrevuelan? Día de noche, medianoche, la madrugada. ¿El horario exacto? No, noche de brujas, Sí, no, hora de brujas. Hay un momento, no lo tenemos a ese, ¿no? No, bueno, pero sinceramente, o hice una pregunta que imaginé, o es cierto, hay un horario como que sobrevuelan las brujas o las maldades. Los miércoles. Te voy a hacer los miércoles tres de la mañana. No, ¿verdad? Con los miércoles. Con la bruja de los bebés. Sabés que sí, con la hora de brujas. Pero digo, estás viendo una bruja, ¿no? Te dice pescado. ¿Quién es bruja, perdón? No, no, porque ella lo ve como una bruja, digo, no sé quién es la bruja. ¿Sos vos? ¿Es tu pareja? ¿Es tu hija? No, no me parece que ninguna. Ninguna. No. A ella no le gusta el pescado, nunca le gustó el pescado, es alérgica al pescado. Es alérgica al pescado, pero ella está hace poco en nuestra vida, puede no acordarse. Hace un año, mamá, no hace poco, hace un año. Se equivocó, tuvo un mal día y se equivocó y te dijo, tengo las papas. Pará, no hay nada peor, y te lo voy a decir de corazón y esto es horrible, Violeta, que cuando te justifican lo injustificable, da la impresión que todo lo que diga tu hija hay que entender a tu pareja antes que a tu hija. Eso es lo que da la impresión hasta ahora, es como, pero entendela a ella y ¿quién entiende lo que sufre tu hija? Ojo, porque quizá escuchando ahora a alguien vamos a entender y es a Mabel. Mabel es la abuela de Belén, o sea, la mamá de Violeta. Vamos a entender qué es lo que pasa y la vamos a conocer para saber qué es lo que piensa ella también, ¿no? Porque ella dice, sí, y niña está sufriendo y no hay nada mejor que la visión de una abuela para saber lo que le pasa a su piperita. Quizá hoy sea el refugio de Belén, ¿no? Hola, Mabel. ¿Cómo le va? ¿Cómo querés que me vaya? ¿Qué coquetería? No, no, pero no me diga eso porque la veo elegante, la veo coqueta. Avergonzada, avergonzada. Avergonzada de qué? Pero, ¿vos sabés lo que hizo mi hija? Ah, ah, viene por ahí el tema, para. Está enferma. A ver, vamos de a poco. Está enferma. No, no, está enferma. Un segundo, un segundo, si no te voy a tener que retirar del programa. Digo, vamos a relajarnos sin agredir, sin faltar al respeto, no lo quiero ni escuchar. pará, pará, pará. No lo quiero ni escuchar. Bueno, entonces hagamos una cosa, hagamos una cosa. Yo entiendo, digo, que venís, sos parte de otra generación, pero eso ya pasó. Yo seré una vieja, pero estoy normal. No, 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 la pareja es un marido. Pará, pará, un segundo, pará, pará. No estamos acá para discutir los gustos o preferencias o deseos o sentimientos de tu hija, ¿eh? Porque si no, digo, te ubico a vos en un debate que no, yo quiero saber cómo está tu nieta, cómo la ves a ella. Mi nieta, ¿cómo querés que esté, pobrecita? ¿Cómo está? Mal, mal. está mal tu nieta. Con esto, avergonzada como yo, yo no puedo salir a la calle. ¿Que te da vergüenza por tu hija? O sea, ¿sentís vergüenza de tu hija? Mis amigas. ¿Vos sentís vergüenza de tu hija? O sea, tu mamá sentía vergüenza de vos. La adoro, la adoro, te quiero mucho, pero no puedo resistir. A ver, a ver, pará. Estás diciéndole a miles de personas, digo, y acá hay que bancarse la emoción y todas esas cosas, porque digo, yo no quiero que acá vengan a tirar un misil llorando, o sea, acá tiran misil bancándotela. Claro, vos estás diciendo algo de tu hija que es algo groso. Una mamá está diciendo siento vergüenza por mi hija. Sí, pero es una enfermedad, no sé cómo curarla, ¿dónde mandarla? te lo voy a decir de vuelta y te lo voy a aclarar, Mabel, no toquemos de vuelta el tema de enfermedad con esa cuestión. ¿Pero y cómo le llamás vos? Porque no es así, es un deseo, un gusto, una preferencia, como vos te enamoraste de un hombre y se enamoró de una mujer, digo, no hay mucho más vuelta que eso. Pero vos sabés lo que era mi yerno, un señor, un papá, una mamá, podías ir al colegio con la pareja. No lo puedo creer. No lo puedo creer lo que te dice tu mamá. Pero por supuesto, es terrible. Yo no te eduqué así. Estás hablando... O sea, ¿vos crees que hubo un problema de interpretación de la educación que vos le diste? Sí, yo te enseñé con papá, con mamá, con las parejas, te enseñé que una mujer es una mujer. Claro, es que, pará, ¿sabés qué siento? Siento que con Mabel estoy discutiendo un capítulo anterior a lo que está pasando, porque esto ya es un hecho. La novia de tu hija vive en la casa de tu hija con tu nieta. Eso sabías. Sí, pero yo me siento... ¿Y cómo la ves a tu nieto? Digo, va a tu casa, vos vas a la casa de tu abuela como diciendo, la estoy pasando como el traste. va. La está pasando mal. Va a tu casa y la está pasando mal. Muy mal, muy mal. Ok. ¿Y vos crees que todo esto es culpa de tu hija, no? De mi hija y de eso. Ella es la responsable. Y de eso que tiene en la casa. Eso que es, la pareja. No hay ni una mujer, es eso, es como eso que está ahí. No, no. Mi hija era otra cosa, era una señora. ¿Ahora qué es? ¿Y ahora qué es? No me hagas decirlo. ¿Pero qué es? Cualquier cosa. Es cualquier cosa. Cualquier cosa es. Mi nieta pobrecita. ¿Vos no la ves felicia a tu hija? ¿La ves mal? ¿La ves confundida? ¿La ves que está haciendo cualquier cosa? La veo enferma. Esa es la palabra. Yo la veo enferma. No, no, no. Vamos a una cosa, lo vuelvo a marcar como un límite. Digo, no pongas una enfermedad sobre... Pero quiero saber cómo la podés llamar vos. Perdón, ¿vos te enamoraste de tu marido? De mi marido, de un hombre. ¿Qué tal si hubiese venido una persona que no comparte esa situación o que no la vive de esa manera y te diga, perdón, y te diga vos, estás enferma, te enamoraste de un hombre. No, pero eso es normal. Bueno, pará, eso es lo que vos te enseñaron que era normal. Es lo que yo le enseñé a ella. Pero que es normal. Porque es una cuestión cultural, es un debate ya que se ha pasado. ¿Quién dijo que es normal? No, no, pará. ¿Quién lo dijo? A ver, cómo, cómo, cómo. Eso me pregunto yo. No, eso es lo que dicen. ¿Quién dijo que es normal? A ver, ¿quién lo dijo? La sociedad, todo el mundo. Yo sé de qué es esa forma. Que mandé a la escuela. La sociedad va cambiando y se va haciendo por sí sola. ¿Cómo va cambiando? Claro que va cambiando. ¿Quién lo dijo? ¿La religión? La religión es una interpretación. Toda la vida lo diste, la vida no puede ser. Bueno, ahora, hagamos una cosa. Perdón, no, porque no estoy para debatir esto acá. Sinceramente, hoy acá en este programa no estamos para debatirlo. Quiero ver qué es lo que pasa con la familia, qué es lo que se ve, qué es lo que siente con su nieta. ¿Y tu nieta cómo está? Mal. Está mal. ¿Tu nieta está mal? Está mal. ¿Y mi hija cómo está? Ah, a ella no le importa nada. A ella no le importa nada porque ella está bien. A ella le importa a su pareja que está bien. No, 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 pará. Porque hay una cuestión que es yo soy yo y mi circunstancia, pero el resto que no me importa nada. No, no, es verdad. No, no, además. ¿Qué te querés arreglar? ¿Qué te querés? ¿Querés ser la nena vos? Ah, la nena. La nena es ella. ¿Cómo que retrocedió tu hija? Sí, sí. La adolescente es ella. Sí, ella. De ninguna manera. La madre parece mi nieta. La adulta es ella. A mi hija no le falta nada. A mi hija no le falta nada. Nunca. Me falta tu amor, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenés un marido normal. ¿Te falta mi amor? ¿De verdad te falta mi amor? ¿De verdad te falta mamá? Sí, estoy para todo. A ver, a ver, un segundo. A ver. Uf. Paren porque apareció la abuela y se pudrió el rancho acá, ¿eh? A ver, Laura, ¿qué ves acá? A ver, Laura. Bueno, que una hija le diga a la madre me falta tu amor es para escuchar. Por lo menos es para escuchar. No sé si te tengo que creer del todo o no. Pero evidentemente es lo que siente. Siente que la maltratan, siente que le falta el amor de la madre. Yo entiendo que, Violeta, vos también estás viviendo tu amor. Yo lo que creo es que impusiste una situación que va más allá de tu pareja. Es decir, está genial que vos vivas tu amor, vivas tu pareja. El otro tema es la casa. Vos depositaste a tu hija en manos de tu pareja. No me importa si es hombre o mujer. Te quiero decir algo, Laura, respecto a lo que dijiste antes y esto. Al revés. Yo pensé bien quién traía mi casa. Traje a una persona que la quiere y que la cuida y si no, sabés que iba a estar sola todo el día. Al revés. Pero las obligaste a una convivencia. No trabaja. Las obligaste a una convivencia. Como una persona que está enamorada y que ama y que quiere... Pero vos tenés que estar en el medio de esa convivencia. ¿Entendés? No, no estás. No estás. Yo ya siento que no estás. No, no estás. No estás. Hagamos una cosa, sinceramente. Yo creo que todo este problema que estás viviendo vos en tu casa se solucionaría o se vería de otra forma, al menos, si quien hubiese traído vos fuese un hombre. Por lo que estoy viendo... Lógico. ¿Ves? Lógico. Digo, pareciera que lo que molesta... Sí, pero a lo mejor habría otros problemas. Bueno, bueno. Tengo que mentir. A ver. Pero estaba la hija. Vamos a vivir en hipocresía. Claro, bueno, ahí está. Vos es la primera vez que sentís que estás enamorada de alguien que te jugás por... No vas a meter a cualquier persona a vivir en tu casa. Por supuesto que no. Porque respetas a tu hija, porque sabes... Por supuesto. ¿La amás a tu hija? Es que... Es todo para mí. La amo. Hipocresía es eso, ¿ves? Esto es hipocresía. Decir que la quiere y la maltrata. No ve nada. Ahora, ¿a vos también te dice lo mismo, Turita, que la maltrata a la pareja? La maltrata, la pareja la maltrata. Que le tiñe la ropa, le destiñe toda la ropa, le cocina pescado para que le dé alergia. Si la chica canta, si la chica baila, si la chica escucha música, normal es una chica de 17 años. O sea, cuando la mamá no está ahí, está en el trabajo, es la pareja de la mamá quien pone los límites, decir, no hagas esto, no tiene que hacer nada. Claro, la pareja no trabaja. Hazla cómoda. Está en la casa. Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Y digo, presten atención todos porque esto está pasando y uno puede decir, che, ¿cómo en una misma familia pueden existir tantas opiniones distintas, no? ¿Cómo una hija le marca la cancha a la madre? Tiene 17 años, y cómo una madre trata de hacerle entender que está enamorada, que es su elección, su decisión, su gusto, su preferencia, pero que también se está jugando por lo que ella siente, por su pareja, que se está jugando por lo que ella cree que está bien. ¿Qué está mal a veces jugarse por lo que uno cree que está bien? Ahora, acá está el foco del problema porque si lo que uno cree que está haciendo bien en realidad está destruyendo el resto y ahí tiene que poner la balanza. Porque, viste, cuando vos estás en pareja y todos lo aceptan, es todo muy fácil, no tenés que convencer a nadie. Yo siento que hoy vos tenés que convencer a tu hija, tenés que convencer a tu mamá, tenés que convencer a todo el mundo, ¿no? Digo, tenemos que convencer a todos. Y sobre esta situación, sobre dar explicaciones, uno se desgasta, se desvanece, se pierde, pierde energía. Son tres mujeres, hoy están enfrentadas por una situación de amor, podemos decir, o por una situación de incomprensión o por una falta de respeto que nadie ve. Ella tiene 17 años, se llama Belén, adolescente, con todo lo que eso implica, no ser adolescente, revivir o estar conviviendo con conflictos internos, desafíos, tiene ganas de estar bien en su casa. Según su madre, no entiende que se separó de su papá y que su papá y su mamá no van a volver a estar juntos nunca más. Ella es como que no asume la separación. Su mamá, que se llama Violeta, hoy con sus 42 años, elige tomar una decisión, aceptarse, enamorarse de una chica, de una mujer con la que está bien hace dos años y hace un año tomó una decisión que según su hija fue sin su consentimiento de llevarla a vivir a su propia casa. Desde que esto pasó, empezaron los problemas. Más allá de la separación de los padres que a veces los hijos no comprenden, desde que esto pasó, ahí empezaron los problemas. Esto quiere decir entonces que si vos no hubieses estado en pareja te hubieses cerrado flor de quilombo, digamos, flor de lío, no estaríamos acá, vos estarías ahora mirando, no sé, lo que quieras. Tranquila. Tranquila en tu casa. si te hubieras encontrado con una pareja... ¿Con una pareja qué? Con una pareja normal. Normal para vos. Normal. Es increíble. Entiendo que pienses de una forma antigua. Vos sabés cómo pienso. Antiguo. Te entiendo mamá, yo te entiendo perfecto y te quiero, te amo. Yo también te amo. Pero tenés que tratar de aceptarme como soy, quererme vos a mí. Si no te amara no hubiera venido a decirte... ¿Sabés lo que dijo ella? Lo que dijo Laura. Esto es como una... Vos no me aceptás a mí y ella siente que yo no la acepto a ella. Te acepto, pero veo a mi nieta sufrir y no puedo vivir así yo. ¿En qué sufre? Tiene todo lo que necesita. Está diciendo que la malta también. Escuchá lo que están escribiendo en tiempo real ahora. El hashtag es a un costado de CDP, ¿no? A un costado de CDP es el hashtag... Sí, acá está el hashtag. Ahí podés tuitear y seguir a Robayoproblemase9. La abuela debería estar uniendo a su hija y nieta y quererla tal cual son. No se gana nada con discriminar, dice Elsa. La madre no piensa en su hija. Hace las valijas... Ah, hace las valijas y anda con tu abuela. Claro. Basta de discriminar. Respeten las decisiones de los demás. Ocúpense de sus vidas y dejen de meterse. Esto es un centro para vos, te lo dice Daniel. Dejemos las preferencias sexuales. Si es una pareja hombre también es maltrato. El tema es que es el maltrato, no es si es un hombre o es una mujer. Es si a vos te está... Maltratada, ¿no? Con todo lo que implica esa palabra. Digo, porque también uno puede entender o tu mamá lo que está entendiendo es, no, no es que es maltratada, es que ella quiere llamar la atención para que yo le dé más bolilla. Es chiquita, es chiquita. Bueno, bueno, no. Pero pará, ya no es tan chica, tiene 17 años. A ver, qué señora retrógrada dice acá Fran, te lo están diciendo a vos, ¿sabes eso? Te lo dicen más fuerte pero te lo están diciendo. Sí, claro, sí, sí. De vez en cuando hay que calmar y no tirar más leña al fuego, entró un dinosaurio al estudio, dice Javier. La madre no tiene... A ver, Javier, puse el mismo acá. La madre solamente piensa más en su pareja que en su hija. Yo hubiera pensado... Vos sentí que pensamos. ¿Vos sabés lo que me costó a mí permitirme...? Mirá, lo vamos a preguntar, lo voy a hacer en una encuesta, me encantó ese pensamiento. ¿Cuál es? Si la madre piensa más en la pareja o en la hija. O hace más cosas por la pareja o por la hija y ahora vamos a conocer a la pareja. Lo pongo en Instagram en este momento. Vamos a hacer una encuesta. en quién piensa más la madre, ¿no? Vamos a poner acá un emoji, una carita. Voy a ver si hay alguna pensante, ¿no? ¿Verdad? Alguna para pensar, para reflexionar. ¿Hay algún emoji? O a ver si... Vamos a poner acá, mirá. ¡Oh! Mirá lo que encontré. Este emoji encontré. Dos mujeres y una hija, ¿no? Acá. Y vamos a poner acá... Digo, ustedes tienen que responder si piensan más en la hija o en la pareja. O pareja, voy a poner. Pareja. ¿En quién piensa la madre? ¿En la hija o en la pareja? ¿Eh? Ahí va. Ahí la mando. Arroba NG Magaldi. Arroba Yo Problemas en Nueve. Ya la mando en Twitter también para que puedan ir acá interactuando, puedan ir siguiendo, puedan comentar. Ya está subida la historia 1. Ahora van a subir el tuit y van a ver cómo van a poder empezar a votar ustedes. Como siempre hacen todos los mediodías para saber lo que están viendo en tiempo real, ¿no? O sea, si tu novia te dice tu hija me maltrata, ¿le crees más a tu novia? ¿O le crees más a tu hija y te dice tu novia me maltrata a mí? ¿O reaccionas igual? No, no reacciono igual. Trato de averiguar y de ver si la maltrata o la hija. Y veo que no la maltrata. ¿Cómo vas a averiguar si no está nunca en casa? A ver, Laura, si vos tuvieses que decir ¿en quién piensa más la madre? ¿en la pareja o en la hija? Primero piensa más en la pareja porque las obligó a una convivencia. O sea, forzó algo que no calza. Forzó algo que no está, evidentemente, no estaba suficientemente aceitado. Me parece que no era el tiempo, que debía haber un tiempo más. No tengo nada en contra ni de la pareja, ni de la convivencia, ni nada, pero me parece que esto fue forzado. Ella está pasando por un momento de mucha rebeldía. Era muy difícil consultárselo. Bueno, más forzado todavía. La tragedia es acudir a través de la casa de ella. Era muy difícil. A ver, Silvia, ¿quién piensa más la madre? ¿En la pareja o en la propia hija? Piensa en las dos y me parece que en la hija sobre todo porque Violeta aclaró que para entrar en su hogar a la pareja evaluó que la chica no iba a quedarse sola, que iba a estar acompañada por alguien conocido a quien su hija ya quería porque todo aparece, el problema aparece después. Acá no es... Mamá, quiero que sepas que no me banco a la profesora. No. Ay, me llevo re bien con la profe. Ay, qué suerte porque yo también me llevo re bien. Entonces, para ella cerró impecablemente. Creo que la súper consideró. Yo no sé si ella hubiera hecho lo mismo si de antemano le manifestaba su desaprobación. A ver, Car, a ver qué piensa usted. ¿En quién piensa más la madre? En la madre misma. En la madre. En ella. Ella es egoísta. Una egoísta total. Una noche de juerga, se enganchó a cualquiera y metió a cualquiera la casa sin importarle nada. Eso es una imaginación suya. Perdón, ¿de dónde sacó una noche de juerga? Lo que estoy viendo hace un rato es que estoy conociendo y es claro lo que está pasando acá. Pero no es así. No pensás nunca en tu hija. es una cosa tal. Está equivocadísimo. A ver, ¿qué se le pasa? A ver si es personal. ¿Vos pensás lo mismo? Mirá, si mi hija fuera feliz hasta llegaría a aceptarlo, pero si mi hija, nieta fuera feliz, lo podría aceptar. Mirá lo que te estoy diciendo. Pero como no es feliz no podrías aceptar nada. No puedo aceptar nada. pará, pará, porque es tremendo porque Car dice fue una noche de juerga y tu mamá dice sí, sí, es verdad. Sí, sí, es obvio. ¿Cómo se saca? Es como de imagínate. A ver, hagamos una cosa entonces. Hagamos una cosa porque parece que vamos a presentar, señores, a un monstruo, vamos a presentar a una mujer que divide, más grande que la grieta que tenemos en la Argentina. Miren esta imagen. A mí estas fotos cachete con cachete me dan a corazón, ¿no? Se forma como un corazón acá, ¿no? No lo voy a dibujar porque ustedes saben que es muy malo. Mirá la felicidad que tenés. Y mirá la tristeza que tiene mi nieta. Bueno, no, no, pero acá hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que sucede. Me mata porque la gente me manda emojis para poder poner acá en la pantalla cuando no los encuentro. Me parece espectacular. Ahora, ¿es amor o es un capricho? Después de tanto tiempo. Ahí está. Bueno, no, por eso uno se pregunta, ¿no? Y si es capricho de tu hija en realidad y si tu hija lo único que quiere hacer es que vos no estés con nadie y si son celos. Vamos a presentar al monstruo del mediodía. Prepárense. Para vos, Lagonés. Para vos, Nahuel Guapi, Nahuelito. Vamos a presentar al monstruo más horroroso según piensa tu hija, al diablo, a la bruja, a la mujer mala, a la mujer que te cocina un pescado para que te mueras con una alergia y te falte el aire, a la mujer que te tiñe la ropa, te genera un desastre, ¿eh? A la mujer que antes era excelente y ahora es esto que estás viendo acá, la gran manipuladora. Y si es el plan perfecto para rajar a la hija en la casa y decir, chao, te vas, te vas, bueno, te vas, te vas de casa, chao, te vas de todos lados. A ver, a ver, a ver, a ver, profesora particular, según su propia mamá, o sea, la mamá de Violeta, la abuela, es una vividora, vaga, no hace nada, es una mala persona, miren cómo se siente, miren cómo se siente, es una mala persona, está equivocada, es una chica que está confundiendo a su hija, y a mi nieta, es una, sí, mala, 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 es la peor persona del mundo, la que vamos a presentar en este momento, no, es de terror, la profe buena, mire la pinta aparte, no sé, se tiene un arito en la nariz, no sé qué le genera eso, eso es una pareja, eso es una pareja, ¿qué puede sentir mi nieta? A ver, a ver, vamos a ver, no, te estaba presentando como te están representando en este momento, Georgina, bienvenida, ¿cómo te va? A ver, vos sos una vaga, sos un monstruo, sos una mala persona, ¿sos una maltratadora? Según lo que dicen, sí, pero la realidad es que no, soy profesora, doy clases en casa, trato de hacerle la vida más fácil, casa es nuestra casa, cuando decimos, voy a casa, vos ya tenés un juego de llave de la llave, hace un año que vivís ahí, o sea, comparten gastos, viven como cualquier pareja, ¿sabes? Sí, 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 porque uno, porque, digo, según esta chica, según tu hija, digo, es como que ella viviera arriba, ¿no? Como que vino a instalarse, y que vaya acá. ella trabaja afuera, yo estoy trabajando desde casa. Estás todo el día en tu casa, ¿y cómo es vivir con una adolescente todo el día? Y es difícil, es difícil. ¿Ella te la hace difícil a vos o vos se la haces difícil a ella? Es difícil convivir con cualquier adolescente, no porque sea ella. Hipócrita. Hipócrita, caradura. Estás en la casa de ella, estás. En su casa. Es una falsa. Y la casa de ella. No seas maleducada, por favor. pará, 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 pero ¿por qué falsa y maleducada? Digo, ¿por qué le decís hipócrita? Porque hipócrita vendría a ser alguien que, o sea, está diciendo algo que en realidad no lo hace y es falsa mientras lo dice y lo hace en realidad, ¿no? Es como una distorsión de los actos. A ver, ¿vos le bajás la música, le cocinás pescado para que sea tragante, porque es alérgica? Lo del pescado fue un error. ¿Pescado fue un error? Terrible. Hace un año que hice mi casa. Terrible. Pará, pará, fue un error lo del pescado. Había preparado las papas a la crema porque sé que es su plato favorito. ¿Te gustan las papas a la crema? No. ¿No le gusta nada? No. Ahora no, porque no era su plato favorito. Era su plato favorito. Era su plato favorito. Bueno, a partir de que lo cocinas vos, te gusta las papas con crema. Lógico. ¿Cuál es tu plato favorito? Pizza. Pizza. Hoy haces una pizza y mañana empieza a odiar. Sí, mañana la odia. Está clarísimo. No, me puede hacer una pizza de anchoa. Entonces le pones pecado y la aburróname. ¿Por qué no la haces vos? le das a tu hija y la agazajas. Yo también le cocino. A ver, Mabel, vos sos tremenda, Mabel, ¿eh? Vos sos tremenda, Mabel, Pero, ¿por qué no le hace la pizza a la mamá y la agazaja y la mima? Mira, te digo, hasta lo podría aceptar si viera que mi nieta es feliz. Pero no es feliz. No es feliz. A ver, digo, para vos, Belén no es feliz porque no quiere o no es feliz porque vos generás una mala situación, una mala convivencia en la casa. Yo creo que Belén está procesando todo todavía. O sea, no entiende que su mamá esté en pareja con una mujer. Es muy difícil. Claro, sí, es lógico. Es lógico que sea difícil para ella. ¿Hace dos años procesándolo? Antes te caía bárbaro. Antes. Fijate. Antes. Te veía como una amiga, una buena persona. A ver, pará, pará, pará. Claro, porque de repente se tiene que poner límites es distinto, ¿no? Mostrame la encuesta en redes sociales. La vamos a ver ahora en tiempo real. ¿En quién piensa más la madre? En la hija, un 14%. En la pareja, un 86%. Ahí está. Es verdad. Es tristísimo. Lo que están diciendo, y miren, claro, vos no te ves así como en familia, así están viviendo las tres. Están acá a las tres en un emoji. O sea, lo que está interpretando la gente hasta ahora es que vos no pensás nada en tu hija. Es terrible. ¿Es terrible que por vos o por lo que están pensando que sucede en realidad? Por lo que piensan que sucede. Pero vos no es verdad. No está pasando eso. Vos coincidís con esto como abuela, que no piensan en tu nieta. Ella se tiene que ganar. Ella es una niña. Una niña. Ella se tiene que ganar el amor de la hija. No al revés. Es una nena. ¿Qué sabés con 17 años? A ver, ¿es una nena o es una manipuladora? A ver. No, tampoco. Me parece que son dos extremos que no condicen. Ni es una nena ni es una manipuladora. Es una caprichosa. Eso seguro. Caprichosa. Es una adolescente. ¿Quién es? Es una adolescente. ¿Quién es una adolescente? ¿Es una adolescente? ¿Es una adolescente? ¿Qué se puede esperar de un adolescente? Exacto. Usted, por favor, adolescente. Hasta que... ¿Qué es adolescente? ¿Qué es ser una adolescente? Adolescer es cambiar, estar en el colegio y que le digan, mira la pareja de tu mamá. Hay que ser fuerte para eso. Necesitaría tiempo. Hay que ser fuerte para tolerar otro tipo de cosas como su actitud, totalmente irrespetuosa. Para eso hay que ser fuerte. Para lidiar con ese pensamiento retrógrado. O sea, vos sentís que la abuela le hiciera la cabeza a la neta también como diciendo... Totalmente. Totalmente. ¿Cómo voy a pensar otra cosa? Porque es increíble, si ustedes ven en esta discusión, vos te quedás callada y tu pareja habla más que vos. Pero pará, no, porque quizás en la vida real pasa lo mismo. La manipula. La manipula. Siempre. No, yo no siento que sea así. No siento... Ella me dice que ella me manipula y vos me decís que la gente me manipula, pero no es así. Yo simplemente estoy tratando de que tengan un diálogo tranquilo y ahora que podemos... Estamos las cuatro, más que nunca, y que podamos hablar, a ver si podemos escucharnos. ¿Y esto? Mirá. Cartera. Objeto preciado. Auriculares. Lo habré dejado acá. A ver qué es esto. No, no. Otra vez la boludez esta de la crema. Belén. Belén, otra vez con las maldades. Dale, gorda. ¿Qué onda? Claro, quién maltrata a quién, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué te pone crema en la cartera? Es todo el tiempo. ¿Te tira? No es la primera vez que lo hace. No, no, no. Le ha manchado cosas. A ver, ¿vos le pusiste crema en la cartera o es mentira? No, decíle. ¿Es mentira? Es mentira. ¿Y quién lo puso? ¿Es mentira? Sí, quién lo hizo. La crema fue caminando sola hasta dentro de la cartera. Lo pone ella para echarte la culpa a vos. Es mentira. Pero, para, para, para. Pone ella la crema para echarte la culpa a vos. Sí. Seguramente. ¿Qué hizo hace? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y caer sobre la nena, sobre la chiquilina. Sobre la chiquilina. Por favor, señor, tiene que darse cuenta que la chiquilina, mi hija, Belén, está haciendo cosas para que ella se vaya de mi casa porque tiene la ilusión de que las cosas vuelvan a ser como eran antes y ya no van a volver. ¿Tu pareja es una maleducada? La maleducada. ¿Tu pareja entró acá? ¿Qué es la maleducada? Entró acá como una transuca en tu casa y arruinó el buen clima que hoy. Estamos haciendo todo tranquilos. A ver, escuchamos la cosita. Acá había un clima hermoso. Estábamos discutiendo en forma seria todo para construir tu familia. Entró esta como entró a tu casa sin pedir permiso a quien corresponde, que en este caso es tu hija. No, por favor. Vos solo lo estás diciendo. Y respetuoso. Solo soy respetuoso. Vos entraste sin pedir permiso Vos entraste sin pedir permiso Perdón, yo la hice pasar A ver, Silvia Quiero darte una buena noticia Violeta, porque... Que bien, al fin Pará, pará, pará Gracias, Silvia No sería más en el momento este, ¿no? A partir de ahora Las cosas cambian Habla el país Ok, yo también Entonces Quiero decirte que tu pareja Entró acá y tres veces Hizo así Gonzalito, pasame Si querés Ella se va a hacer cargo Y va a poner el orden que vos no tenés Agallas para poner, porque una persona Como vos, suele sentirse Culpable Culpable de haber sido fiel a sus ideales A sus gustos A patear el tablero A salir del placar Un montón de cosas Vos sentís culpe Para colmo, viene la mocosa No es la herida abierta No Y la abuelita Ay, Dios mío Prefiero quedarme con el lobo Y no con la abuelita Te digo la verdad Vos no sos abuela Así que, relajate Yo soy bisabuela, querida Relájate Vos relajate Ella se va a ocupar ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor, cómo no ¿Está mal a veces pedir como esa ayuda a la persona? Es perfecto, es impecable Que venga Ella tiene la capacidad para hacerlo Y va a ubicar a todos La nena que se vaya haciendo la abuelita Que se vaya con la abuelita A ver, a ver un segundo, por favor A ver, a ver Están cerrados los micrófonos Están cerrados los micrófonos Es un gallinero Y menos en esta semana, por favor A ver Por favor, no la estamos pasando bien Vamos a ver esto Yo le voy a mostrar una imagen No lo muestres todavía ¿Escuchaste a Gabriel? Sí No lo muestres todavía Yo voy a mostrar una imagen que Muchos me dirían Prefiero que haya una prueba reveladora Te juro que prefiero que pase esto Antes de que suceda tal situación Yo les voy a mostrar una imagen ¿Se puede hasta ahora? Qué cosa Gracias, Lucho Ah Ya, ya, ya ¿Qué pasa? ¿Se puede? No, 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 no Ya, ya, ya nunca puedo No, no, no No, 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 no No, no, no% ¿Qué pasó? Rolo, ¿me podés tener este un segundo, por favor? Ah, yo no tengo puesto el micrófono, ahí está. ¿Estoy bien? No, estoy bien. No, no, es que estoy pidiendo que... Bien, nos la jugamos, está perfecto, porque hay que mostrar las cosas como son. Abuela, prepárese, ¿sí? Sí, yo estoy preparada para todo. No, 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 no creo que para todo, porque dijo cosas bastante fuertes. Vamos a mostrar una imagen que cuando acá en el graph se pueda poner, digo, está ok la imagen, o hay autorización para poner la imagen. La ponen por el horario, para cuidar, para ver si estas cosas... Quizá para muchos se esfuerzan con la milanesa, se atragantan, caen. Entonces digo, vamos a relajar un poquito. Yo digo, es de máxima responsabilidad, o sea, deberíamos poner un aviso institucional. ¿Quién es el responsable? ¿Hay una foto prohibida? No, no, no. No apta, vendría a ser, o quizá no acorde al horario, no sé si prohibida. ¿Y si es una foto que lastima más que prohibida? ¿Y si es una foto que sangra? ¿O que desangra? Algo de tu madre. ¿Y si es una foto, cuchillo? ¿Cómo, cómo, cómo, señora? No, nada, hablaba con mi nieta. ¿Y si es una foto que le hace muy mal? Perdón, chicos, ¿qué es? A ver, ¿y si es una foto que le hace mal? ¿Y si es una foto... ¿Por qué uno puede hablar, 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 ahora cuando lo ve? Yo de mi nieta y de mi hija tampoco. ¿Y si es una foto de su nieta? No, no, no. ¿No qué? No, no creo. ¿Y si hay una imagen de su nieta en una situación comprometedora, por ejemplo? Sería lo último que me faltaría. Sería lo último. ¿Y entonces qué, lucharía sola, con la vida? ¿Con quién lucharía usted? No, no sé, conmigo, que a lo mejor hice algo malo. ¿Y si no hizo nada malo? Perdón, ¿y si hay una foto tuya? ¿No tenemos una foto tuya en una situación que todo lo que criticás en realidad es todo lo que vos haces? Es imposible, no lo creo. Es imposible. No, 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 porque si hay una imagen acá y vos dijiste hipócrita. Ella dijo la palabra hipócrita recién, ¿no? La repitió todo el tiempo. ¿Y si sos vos? No, es pura. ¿La hipócrita en persona? Mi nieta no, mi nieta es pura. Es así, lo que ves ahí. Perdón, perdón, perdón. No, no, no es una foto prohibida. ¿Qué es? Vamos a cambiar el grafo. No, no, es una foto. Hay una foto comprometedora. ¿Hay una foto comprometedora? ¿Y si es tuya la foto? La abuela le pregunta ahí una foto tuya. ¿Te das cuenta? Yo no tengo nada que ocultar. ¿Vos no tenés nada que ocultar? Nada, no sé. ¿Y si vos creés que no tenés nada que ocultar y tenés algo que ocultar? Yo estoy segura de que no. Perdón, es transparente la relación, ¿no? ¿Violeta? Claro. Así como el color es violeta, no es que es un celeste tirando a violeta. ¿Viste? Cada tanto se... Exacto. ¿Viste cuando la ropa se mancha que no termina ni de un color ni de otro? Sí. No es negro total, es gris. Cómo metés púa, ¿eh? Quizá, perdón, no, pero fue la remera, fue la metáfora lo que está pasando acá. ¿Viste? Hay una foto que nos vamos a mostrar. Bueno, vamos a mostrar la foto. Porque ahora suben las pulsaciones de todo, ¿viste? Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Esa es. Una foto comprometedora. Ahora tú, mirá las miradas de todo, ¿no? Porque todos se ponen a decir, che, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. ¿Alguien, alguien, está puesta la foto? Yo no la estoy viendo todavía, ¿eh? Y ni sé de qué es la foto, sinceramente. Por eso me hago tantas preguntas, porque si uno llega... ¿Por qué hace no, chico? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? Pará, pará, un segundo, déjame consultar, a ver si, a ver. Se vea. ¿Cuándo se ve fuerte lo que está viendo? Se pudre todo. ¿Me mata la ansiedad porque soy el tipo más ansioso del mundo? Yo me doy vuelta acá y veo algo fuerte. Muy. Se pudre todo. Muy fuerte. No sobreexagere, Lucho, porque después, digo, la gente va a decir... No, 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 tengo lo que estoy viendo. No, cada vez que le pregunte a Lucho va a ser... Estoy relatando lo que estoy viendo. Estás relatando lo que estás viendo. ¿Habías visto hace una imagen? ¿Te imaginabas esta imagen? No, no. Es más fuerte verlo que contarlo. Es más fuerte verlo que contarlo porque no te lo imaginas. Es más fuerte verlo que contarlo. O sea, uno no se imagina lo que puede llegar a ver acá. No. O sea, hay alguien que acá metió vidi, vidi, vidi y nada que ver. No, porque va por otro lado. O sea, perdón, perdón. Ah, va por otro lado. Porque va por otro lado. O sea, nos hicieron... ¿Viste cuando te subís un vagón? Te fuiste... ¿En Constitución? No, terminaste, no sé... En Espeleta. En Espeleta. Te fuiste a Mar del Plata. No, si yo me tomé el tren bien. No, no, no. Te dejas ya. Sí, sí, eso es. Eso es, ¿viste? Cuando te cambian el... Sí. Hay uno que cambió el... Me pasó. El rey, la encarga. ¿Te pasó y dónde te fuiste? Tenía que ir para Bellaneda y fui a parar a Bellaneda. La foto de la que todos hablan, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Debe ser de ella la foto. Digo, no sobre exageren ni nada. Vamos a ver la foto. Que aparezca la foto, a ver. Ah, es una hermosa historia de amor. Una linda foto. Se ven en el delante mío, es un asco. Es un asco la cosa. Pará, pará, pará. Esta es la que está en el portarretrato. Pará. Un poquito la que está en el portarretrato ahí en el comedor. ¿Viste que entras? Portarretrato, ¿verdad? Estás comiendo y las ves atrás ahí. A donde estaba la pareja del casamiento. Para que siempre recuerde... ¿Cómo? Donde tenía la foto, que se había casado. ¿Y esto qué ves acá? No sé, no quiero ver. No querés, no te gusta, no está bueno para vos. Yo no nazco las dos, me dan al... ¿Pero por qué un beso? No seas mal educado. Yo no nazco la duda. Me hace doler la cabeza que todo esto como que se enchastre, ¿viste? Como que en vez de, de verdad, de poder mantener el amor que tenemos... Mirá, acá me encanta porque de verdad que es un besazo. Pero eso es para mostrárselo a ella. Mirá, mirá, un corazón. Se besan en frente mío, son un asco. Un corazón. Es amor. No respetas. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Claro que sí. ¿Qué quiere que se manden un mensaje diciendo te amo, me encantaría darte un beso y no se lo den? O cada vez que... Perdón, Carp, ¿qué dice usted? Es amor. Ahora está al lado de ella. ¿Qué es amor? Veo amor. La trató así durante todo el programa y ahora veo amor. Se aman. Serán malas personas, pero si no está bien... ¿Por qué somos malas personas? Me trataron mal desde el primer momento. No, no, no. Me parece que fue al revés. Me trató mal desde el revés. Laura, ¿qué ves? Hay que saber hablarle a una mujer. Yo lo que veo, que hay una pareja que se quiere, contra eso no tengo nada, me parece genial. Lo que veo es una madre que ha delegado su rol. Ha delegado su rol en una segunda mamá. Encontró un reemplazo para que haya alguien en la casa, para que la contenga. Y chocan, hay dos personalidades que chocan. Pero yo no vine a reemplazar a nadie. No sé, yo no digo que vos viniste a... Digo que la mamá puso a alguien a ocupar el rol, consciente, inconscientemente. Y que evidentemente la chica quiere a su mamá y no quiere. Pero Laura, ¿cómo haces para trabajar y ser mamá a veces estando presente físicamente? No me la puedo llevar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es un tema. El rol es el rol. No tiene nada que ver. Podés no estar, pero llamás por teléfono y vos sos la que tomás las decisiones. Lo hago yo. Y la que está entre tu hija y vos no hay nadie. Yo tomo las decisiones. Entre tu hija y vos no tiene que haber nadie. Es lo mismo que decirse a una niñera que ocupa el rol de la madre. No, no, no. No ocupa el rol de la madre. Un segundo, un segundo. Lo que está diciendo Laura claramente es que quizás ustedes no lo concientizaron. Pero lo que ve la hija es eso. Que vos estás por delante de la mamá, ¿no? O sea, vos siempre la ves a ella antes de que tu mamá. Eso es lo que pasa. Quizás ustedes no lo ven. Es ella lo que ve. Ella lo quiere. Vamos a ver algo. A ver, a ver. No, no, porque me están llegando acá. A ver. Ah, qué pavos somos, chicos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, Nico? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hora es? 14.45. ¿Es que nadie preguntó por el papá? Sí, yo pregunté, pero... ¿Y es porque a dónde preguntaste, Laura? Preguntamos, preguntamos. No, no, preguntamos porque lo que nos da... Perdón, perdón. Lo que nos da es que hay un padre. O que es ausente o que le llena la cabeza a la hija. O sea, perdón, perdón. Te pido que vayas con ella, por favor. Nico, ¿me permites aclarar una cosa? Sí, Silvia, cómo no. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Porque me gustaría aclarar algo. Georgina, hola. Hola. Habrás notado que estuve a favor todo el programa. Sí. Bien. Bien, entonces quería corregirte algo, si me permitís. Sí, por favor. Dijiste recién hablando con el doctor. Hay que saber hablarle a una mujer. Sí, totalmente. Bueno, hacemos un favor. Hay que saber hablar. Sí, claro. Pero no necesariamente, no únicamente a la mujer. Dejemos de discriminar a estos tipos, viste, pobrecito. No, no, no. Hay que saber hablar. No es discriminatorio, sino que me pareció que le está faltando el respeto a mi mujer. Pero las mujeres estamos sobreprotegidas ahora y no necesitamos tanta sobreprotección. No, no, no. No estoy hablando de sobreprotección, sino que hay que saberse respetar. Hay que saber, a ver, debe ser una igualdad. A ver, hay que respetarnos entre todos. Sí. A ver. Vamos a ver quién es el que acá en realidad faltó el respeto o no respeta. Porque a veces, lo hemos charlado en algunos programas, de los padres separados siempre hay una parte que se lleva a la peor situación, que es el día a día de los problemas, porque por tu culpa. Y el que no está parece como que no hizo nada, se lava la mano. Él siempre cumplió. Él siempre cumplió como padre. Él es un buen papá. Es un buen buen papá. Se llama Diego, se llama Diego, vamos a recibirlo, porque también la... Bueno, si tu suegra te quiere y te acepta algo, bueno, hiciste también, ¿no? Claro. Es bueno, es bueno que pase eso. Sí, sí. Hola, Diego, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver. Bueno, o sos el tipo que se lavó las manos, o sos un tipo ausente. ¿Por qué no estás con tu hija en este momento? ¿O estás con ella? Bueno, yo cuando me separo de Violeta, que fue una separación, digamos, de mutuo acuerdo, algo que ella me propuso y traté de asimilar la situación de lo mejor que pude. En ese momento cambió mi vida. Realmente me fui a trabajar a España. ¿Ah, te fuiste a España? Sí, me fui a España, de lo cual eso no... ¿A qué parte de España fuiste? En Barcelona. ¡Qué lindo! Y no... ¡Qué lindo, Barcelona! Dejame viajar un ratito, porque tengo un quinombo acá, me imagino ahí, el Mediterráneo. Un sanguchito de tomate, eso raspado, así en el pan, con jamón crudo. ¡Tapas! Las tapas, la gente, una ciudad cosmopolita, hermosa, arquitectura, el gótico. ¡Oh, qué lindo! Perdón, me dejé un ratito. ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste para allá? Me fui a trabajar allá. ¿Tu hija quedó viviendo acá? Quedó con Violeta, con mi ex-mujer, de la cual siempre hemos tenido muy buen contacto, diálogo. O sea, hay buena relación. ¿Entre ustedes hay buena relación? ¿Sí? ¿A vos te hace ruido todo esto que está viviendo tu hija, de que ahora tu ex-mujer salga con una mujer, de que tu hija, según tu hija, está siendo maltratada? No, no, no. Realmente, o sea, yo confío plenamente en Violeta. La conozco, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo a esta chica no la conozco, nunca la vi. No tengo ningún problema ella con quien haya rehecho su pareja, su situación sentimental, cómo la maneje. O sea, yo lo respeto. No tengo ningún problema. Lo que no voy a tolerar, y no entiendo el porqué del maltrato hacia mi hija. Muy bien. Mi hija es una hija que... Ahora, desde España habla cualquiera. Pero usted es la primera pregunta. ¿Cómo? Desde España habla cualquiera. ¿Qué problema puede tener si se borró? No, 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 no. Desde España no, porque se borró. Que a todos se tenía cuando la nena, cuando se fue el papá. Está diciendo que tiene una relación con vos. Sí, tiene excelente relación. Pero vos, vos sos la vocera de ella. No, 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 no. Es la vocera de ella. Sí, Laura dice que sí. Y yo veo lo que es esa señora. Estoy agotada, estoy agotada de defenderme. O sea, no puede ser que nada, nada. Pero es que es la verdad. Cuando uno tiene un hijo, no está nunca agotada. Un poquito de amor, de comprensión, de amor, de compasión. Demostrárselo. Se lo demuestro todos los días de mi vida. Sí, poniendo la foto de tu pareja y sacándola de ella de comunismo. No sé, respetuosa. No le pongo respetuosa. Diego, decí la verdad. Te fuiste y te fuiste. A ver, a ver. Decí la verdad. Se fue Diego y se fue y se borró. Y se fue. Y sí, a ver, nos habrá mandado plata, pero no es solo la plata. A 14.000 kilómetros es distinto. A ver, Silvia. Es otra cosa. Sí, sí. Ser papá por Skype es mucho más sencillo. Si se fue, hay que cambiar el tono. No voy a tolerar que... No, no, no. No te me hagas el intolerante porque si estás intolerante te me quedás a vivir en la vereda. Me haces cartita en la vereda. No, no, no. Yo no estoy intolerante en ningún momento. No, estoy hablando con vos. Quiero hablar de esto. Pero están hablando de mí. Me parece perfecto. Pero están hablando de mí. Bueno, llámame más tarde. Chica. No, 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 no. Llámame a ninguno porque no estamos manejando telefónicamente. Les voy a decir esto. Me parece bárbaro que si una de las dos tiene una postura agotada o débil, la otra salga no como vocero, sino como... Bueno, para que yo... Para, relájate. Yo lo dije de entrada. Y ya entró, entraste haciendo así. Me parece perfecto porque vas a poner a todos estos en orden. Totalmente. Yo te felicito. Yo veo lo que ella sufre todos los días. Me parece impecable. Silvia, un punto a favor, digo, de Georgina. Es que me parece que Georgina sabe o entiende más que nada, o que nadie, el sufrimiento que ha tenido Violeta y que ya ni siquiera su hija lo entienda, ni siquiera entiende las razones por las cuales se separaron. Y lo que sufro yo, ¿quién lo entiende? ¿Cómo? Y lo que sufro yo, ¿quién lo entiende? Bueno, este es otro tema importante que es el tema de inicio que nos tiene nosotros de decir, che, ¿cómo hacemos para que no la pases tan mal? ¿La estás pasando mal? ¿Por qué no te va en casa la pareja de tu mamá? ¿O la estás pasando mal porque realmente la pareja de tu mamá es insoportablemente una maltratadora o insoportable? Ella la pasa mal porque la madre la dejó de lado. La madre la dejó... Eso, por eso la pasa mal. También no sé qué contribuye, yo aplaudo a esa madre que está saliendo a laburar para que a su hija no le falte nada porque ser padre no es ser un bando. Hagamos una cosa, hagamos una cosa, Diego, que se vaya a vivir con vos. Que se vaya a vivir con vos a un tiempo, si querés. Hagámosle un tiempo, nada más. Para, para, para. ¿Por qué? ¿Por qué, padre? Es la mejor solución. Pero Violeta, ¿sabés que en este momento yo vine de paso acá a resolver un tema de feles? Diste, ahora soy un patrín de esas, increíble. Yo no puedo, no me digan. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Qué horrible. No sé si la escucharon, digo, yo no soy un paquete, pero... Que se vaya con vos, ya que no me hinche más. Que se vaya a España, chao, ya está. Relajemos, chicos, necesitamos una fiesta, hay que tener color, que no se ponga pálida la gente. Estamos a siete minutos de un momento importante que es saber qué va a pasar con vos. Digo, si yo ahora te compro un pasaje, te digo, te vas a España, te vas a España así como sí, o tenés acá un novio, tenés una amiga, un amigo, digo, dejarías tu vida, acá te irías a España así porque sí. Para no aguantarla más a ella me iría. O sea, te iría a donde sea para no estar más con ella. Y si yo tuviera para llevarla, pero yo no, no tengo... Vos también te irías a España, corazón. No, no. ¿Ventemos dos pasajes? Se vendría conmigo. No solamente te vas con tu hija, te vas con tu ex-suegra a España. No, no, ella aún la llevaría. Si no te vas, pongo una prueba reveladora. No es que sea extorsivo para nada este programa. Pongo una prueba reveladora y ya está. Señores, 14.53, hay una prueba reveladora en el show de problemas. Bueno, que la muestre. Bien, bien. Bueno, que la muestre, estamos tranquilos. Sí, ahora te la voy a mostrar. Vamos a mostrar. Subí, subí, subí. Vamos a ver qué pasa. ¿Saben qué? Yo podría acercarme acá y que esto empiece a cargar como un detonador, ¿no? A ver si me toma ahí los pies. No carga. Ah, no. ¿Alguien erró? Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí va. Ahí me tomó. Ahí está. 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 Una prueba reveladora de una familia que está dividida y acá nos podemos enterar algo que es... ¡Ah! Vayan preparándose. 25% cargada. 50%. Papás separados. Perdón, perdón, perdón. Un segundito, pará que estamos con la prueba reveladora. Estamos con una... ¿Qué? Ahora abrí el micrófono. No se pueden hablar. Me parece que hay cosas que hay que hablar personalmente. ¿Te pusiste nervioso con esto? Mirá, está en un 100%. Cargada la prueba reveladora. No, no, no. Cargada. ¿Qué querrías hablar con tu hija? Sí. Vení, bajá, por favor. Cuarto. Tú vas a caer de nervioso que estás. Perdón, estoy nervioso. No. Vení, por favor. Si tu papá decidió interrumpir esto porque está hasta las tenibillas, ¿no? Sí. O está hasta la mano. Enfrentate a tu papá, por favor. Ubicate un poquito más para atrás. Pónganse los dos en el círculo. Me da curiosidad qué pasó en España, ¿no? Sí. Sobre el círculo, por favor. ¿Perdón? No, nada, nada. Chicas, perdón, no, pero las escucho, digo, yo no lo digo más. Las escucho, están hablando ahí atrás, digo, no sé, ya estamos todos nerviosos, pero no sé qué pasa. Por favor, les pido, ya sé, pero por favor. ¿Qué es lo que pasa acá? A ver. ¿Qué pasa, papá? Sabés que con tu mamá siempre tratamos de hacer lo mejor posible, de cuidarte, de protegerte, de que no te falte nada. Yo sé que fui un papá ausente y que siempre traté de colaborar económicamente. Y, bueno, lo de tu mamá y lo mío no funcionó. O sea, nos queremos mucho, nos respetamos, ambos decidimos, aunque tu mamá es la que siempre está presente y toma las decisiones y yo la apoyo en todo, porque realmente es una excelente madre, una excelente mujer, a la cual yo quiero mucho. La verdad y la respeto, te respeto, sabés, todo lo que pienso de vos. Pero hay cosas que, bueno, nunca hablamos porque no sabía cómo decirte. Yo estoy, me fui a España por toda esta situación que pasó y así como tu mamá reizó a su pareja, yo también traté después de un tiempo de hacer mi pareja. Perdón, ¿no? ¿Querés que te ayudemos y pongamos la prueba reveladora? No. ¿Te estás eligiendo interrumpir? O sea, más que una prueba, querés que sea una declaración. ¿Vos querés hablar ahora en vivo? ¿Querés decir algo en vivo? Sí, me gustaría contárselo. Sí, quiero que se entere por mí. ¿Vos estás en pareja y tu hija no lo sabe? No sabe que estoy en pareja, pero no sabe con quién estoy en pareja. Perdóname, la verdad, nunca te quise lastimar. Sabés que queremos lo mejor para vos, lo mejor para vos. Siempre sabés que vas a contar con nosotros. Pero bueno, nunca te conté que yo estoy en pareja con el hombre. ¿Qué? Ay, no, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, pará, pará. ¿Cómo, papá? Digo, vos, pero esperá, esperá, bueno. Ay, no. ¿Vos te fuiste a España también para buscar algo que te pasó a vos? No, 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 yo me fui a España por un tema laboral y... Y allá conociste tu nombre y te enamoraste de un hombre. Y allá se dieron las cosas. Y vos no lo sabías. O sea, vos, claro, si yo no aceptaba a tu mamá, ahora tenés la bronca con tu papá por esto. Ay, hija, pero no, no, no. ¿Por qué todos me mienten? ¿Me ocultan cosas? No, mi amor, pero fue para protegerte, no queríamos hacerte mal. Así me vas a proteger mintiéndome, papá. Mi amor, nunca... ¿Mintiéndome? Ay, qué horror, qué horror, pobre mía. No te mentí. Tu mamá y yo queremos lo mejor para vos. Nunca se nos hubiese pasado por la cabeza hacerte mal. Nunca, siempre queremos lo mejor para vos. En este momento me lo están haciendo. En este justo momento me están haciendo mal. Mi amor, es preferible que te enteres por mí y no te enteres por otra persona. En este preciso momento yo quiero a mi familia, quiero a mi papá y a mi mamá. Estamos, estamos siempre presentes con vos. Pero no están juntos, no estoy feliz. Estamos juntos por una situación que no va. ¿Vos estás allá? ¿Yo estoy acá? Mi mamá tampoco está conmigo. Ahorrese los comentarios, señora. A ver, a ver, a ver. Porque esto tiene una bomba de humo para... No sé, a ver. ¿Te fuiste a España? Perdón, ¿eh? Yo no tengo más tiempo. Si era una verdad que tenés que enterar, ahora me parece que empieza la historia de tu vida. Que es que tus padres siempre te han ocultado algo. Claramente. Yo no. Claramente. No, ella no. Tu mamá tampoco. Yo no. No, por más dolorosa que haya sido, la realidad fue la realidad. Bueno, es así. Me ocultaste su separación, mamá. ¿De por qué se separaron? Perdóname. Es que es un tema nuestro. A ver, chicos. No tengo más tiempo. Me tengo que ir. Quédense acá con esta sorpresa. Para todos nos ha sorprendido que interrumpe una prueba reveladora para decir algo que ni siquiera él sabía si le íbamos a poner o no. Si ponemos otra cosa. No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire. Bueno, en un final triste, ¿no? No quiero pasar ni un minuto más sin ti. Nos vamos, gente. Gracias por acompañarnos. En un final sorprendente. Gracias.